Esta noche quiero cantar tu canción Que todo sepa que me muero por vos Y tengo ganas de gritar Y nadie podrá se apara de este amor Que amor Pues yo me quedo bailando en la vereda Dando vueltas, andando hasta las estrellas Aturrucándome a decir tu nombre Como si fuese yo tu primer hombre de amor Que amor Esta noche Esta noche Esta noche Quiero cantar tu canción Que todo sepa que me muero por vos Y tengo ganas de gritar Que nadie podrá se apara de este amor Que amor Esta noche 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 ¡Suscríbete al canal!